mira por aquí está entrando ya estoy creo vale espérate un segundito eric que te voy a copiar ahora ahora sí eric ahora sí sí vale y me ves bien ahora sí sí vale vale qué tal tío cómo estás a ti se te ve bien y se te escucha bien lo que lo que creo que hay un pequeño retardo no porque entonces vamos me voy a intentar de no hablarte muy de seguido porque veo que un pequeño retardo que tú me escuchas un poquito más tarde de lo que yo te hablo así que voy a intentar no no liarte sí 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 hay retardo vale pues nada tío te quieres presentar para quien no te conozca bueno pues yo soy eric eric cruz y bueno soy piloto del equipo de terreno motor cycle y actualmente estoy corriendo al campo de andalucía y de españa vale mira yo te voy a decir un poco cómo cómo vamos a llevar el podcast normalmente ahí me gusta a los que venís por primera vez siempre pues bueno que os conozcamos un poquito los orígenes cuando empezaste cuando no empezaste un poquito todo y ya nos metemos un poquito más en él en el día a día que tienes ahora mismo actualmente te parece bien vale vale perfecto claro perfecto tú eres sevillano no tienes 28 años si no me equivoco y eso es sevillano oración sevilla y de 98 años nacido en 94 hago bien los deberes una pregunta una preguntita cuando empezaste yo tengo los datos vale tengo los datos porque lo he buscado pero cuéntame cuéntame cuándo empezaste cómo fue el tema porque que te hizo empezar el motocross pues mira empecé a con una moto pequeña con tres años ya empecé a coger una moto siquiera sabía sostenerme sostenerme la moto en pie y bueno empecé con mi padre dando un paseíto y cosas así en el campo de un tío de mi madre cuando yo era chico y bueno poco a poco pues empecé a coger motos pero dando paseíto con mi padre y eso y ya los seis años empecé a competir empecé las carreras y con siete ya fui del campeonato españa de súper que fue mi primer mi primer campeonato entero digamos que hice y que de sus campos de españa y a raíz de ahí pues ya empezamos al año siguiente fuiste al europeo tengo entendido no empezaste pronto internacionalmente no dime dime que se te ha cortado rafa que digo que al año siguiente creo que fuiste al europeo no que empezaste muy pronto el tema internacional no no el con siete años empecé con el campeonato españa pero internacional cuando salí de españa por primera vez fue con 12 13 años y no recuerdo mal con los 85 vale vale pues entonces había cogido yo más los datos pero igualmente empezaste tuviste diste el paso internacional bastante prontito bastante joven no sí sí cuando el 80 no sé si el primer año de cadete o el segundo año de cadete fue cuando hicimos dos pruebas del europeo que una fue en marquero y otra fue en alemania entre 80 y la primera no me clasifique la segunda sí ahí esa esa fue mi primera vez que voy fuera fuera de españa que fue campeonato europa de 85 y bueno la verdad que se aprendió mucho de las dos carreras más en la que aprendí más en la que no me clasifique que en la que me clasifique normal cuál fue tu primera moto cuéntame cuál fue tu primera moto ktm mi primera moto fue una ktm 50 y bueno tengo entendido no sé corrígeme que tú empezaste en el motocross porque tu padre también era competidor no sí sí si no si no si no no y bueno y cómo y cómo lo lleva la familia que a día de hoy te dediquen más profesionalmente digamos bueno la familia la verdad que estamos acostumbrada a verme en carrera problemas campeonatos perdidos campeonatos ganados buenas historias malas historias buen momento en el momento pero sí que es verdad que la familia tanto mi padre como mi madre saben ya lo que hay y es verdad que ya todos los sobrellevan así que es verdad que un poco más mis tías y eso cada dos por tres oye cuando lo vas a dejar esas frases nunca falta cada vez que hay un problema una lesión una caída un mal momento esa frase nunca falta pero bueno es de entender como tíos míos que son mi tía te dedicas profesionalmente te dedicas profesionalmente 100% a la moto o tienes tu trabajo aparte no 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 yo la moto lo digo digamos como como hobby yo trabajo de camarero tengo tengo un negocio y y bueno estoy trabajando todos los días de una viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y la moto digamos que es un poco un hobby pero sí que es verdad que es un hobby musical vale no lo sabía y eso entonces como te organizas con los entrenos tío cuántas veces entrenas en semana como te organizas porque la hostelería es complicada sí bueno se supone que aunque parezca mentira yo lo que intento hacer en pretemporada es hacer una pretemporada muy buena o lo mejor que pueda porque por ejemplo este año he hecho una pretemporada bastante buena y mi problema es que ahora mismo vienen todas las carreras seguidas y es que ahora mismo ya no puedo no puedo es que no puedo parar para entrenar te das cuenta que ahora mismo hoy aquí estoy en Valverde que tenemos carreras este fin de semana la semana pasada tuvimos al monte el anterior alba ida el anterior lugo entonces sí que es verdad que yo entre semana por la tarde no me da tiempo de entrenar lo que dice porque no me da tiempo se hace de noche entonces lo que sí hago un poco de físico saco correo algo así pero lo que es moto entre semana la verdad que no cero que no tengo tiempo no tengo tiempo y además si tengo que ir a un lado con la tarde tengo que ir solo y solo pues imagínate tengo que entrar a solo entonces cuáles son tus objetivos ahora estás corriendo la andaluz en el nacional cuáles son tus objetivos porque este fin de pasado ganaste de la ganaste la del andaluz en almodóvar si bueno a ver objetivo como tal quiero hacer cambio de España mi objetivo de cambio de España sería hacer todo el día la verdad que hay muchos pilotos rápidos y llevo ya un par de añitos con ese objetivo y la verdad que me está costando pero bueno espero y creo que pueda llegar a hacerlo porque la verdad que empeño el se poniendo como campeonato andalucía hombre este fin de pasado he ganado en el monte en un circuito arena la verdad que a mí se me da bastante bien la arena y he podido ganar y mi objetivo me sería ganar otra vez el andaluz hace dos años otra vez lo gané y en 2018 también y bueno este año porque no hay que tener la meta está claro está claro una pregunta que te quiero hacer ahora estás con el TRT con Gas Gas pero empezaste con Fantic bueno sí con Fantic hiciste un cambio a los dos tiempos o no cuéntame cuéntame qué ha pasado ahí sí el año pasado estuve corriendo con Fantic con Grupo Paricio porque cuando después de ganar Capos de Andalucía no llegué a un acuerdo con Muriel con José Muriel y bueno y me quedé un poco digamos en la calle ¿no? y bueno entonces fui a hablar con Antonio Paricio que es módigo mío y digo Antonio me pasa esto también hablé con Juan le conté un poco lo que me pasaba que estaba sin moto y la verdad que yo quería correr como fuese y bueno Antonio me dijo que rápidamente que busca la solución que le iba a dar una vuelta y bueno al final pudimos hacer un buen equipo y fue con Fantic la verdad que era una concesión que ha cogido el Nueva y Fantic ya sabemos que es una marca buena que es Yamaha y la verdad que nos echamos nos tiramos al toro y bueno podemos sacar el año el año con Fantic y te metiste en el dos tiempos ¿no? a mitad de temporada ¿no? con la dos y medio dos tiempos sí bueno eso fue un año lleno de problemas más bien mecánicos y me desmotivé un poco y a último de año no habían llegado todavía las cuatro y medio nuevas la dos y medio de tres no había moto y como que hubo una dos tiempos para terminar las últimas carreras y la verdad que bueno que hice bien porque me dio bastante agresividad y me divertí bastante pero bueno ¿te gusta? ¿te gusta el dos tiempos? que hacer una pregunta también hombre entiendo que competitivamente hablando el cuatro tiempos es superior pero no sé ¿qué opinión te merece a ti? dos tiempos contra el cuatro tiempos a ver que cuando la estré la moto y empecé a rodar con ella fui al monte que donde las tres la verdad que me gustó bastante incluso iba más rápido con la dos tiempos que con la cuatro tiempos que con la cuatro y medio pesa bastante menos y la inercia es diferente no tiene freno de motor de motor la verdad que se va más rápido si le cojo el punto y sabe llevar dos tiempos la verdad que puede puede ser más rápido en un circuito pero en un circuito que esté esté muy bueno o que esté húmedo que tenga domada perfecta pero por ejemplo llegué a Sanlúcar la primera domingada de Sanlúcar me fue bien hice tercero pero cuando fue la segunda manga le fue a las dos y pico de la tarde que Sanlúcar estaba duro y seco pues ahí ya no me puede defender yo ahí ya no me puede defender yo ahí es verdad que he echado de menos cuatro y medio ese control de tracción que tiene la salida de las curvas y todo la dos y medio no es verdad que corre menos que uno cuatro y medio tiene menos motor y por eso te da más agresividad y bueno y puede sobrellevarla un poco más digamos pero sí que es verdad que a la hora de una carrera de verdad una segunda manga a las dos las tratas de como corremos aquí en España y que es verdad que no tiene no tiene no puede competir y no puede medirse con uno cuatro y medio sí sí opino igual que tú en fin yo esté competidora pero opino igual que tú sí cuál es tu cilindrada favorita después de haber dicho eso quitando el tema competitivo que tú digas tío para mí esta cilindrada me encanta la que sea pues bueno es verdad que yo llevo ya muchos años corriendo cuatro y medio y la verdad que es una moto cómoda una moto dócil pero sí que es verdad que la categoría más bonita que hay y yo creo que todo el mundo lo sabe de 125 por lo menos para mí es que con esa moto te diviertes mucho solamente aunque la cosa para entrenar un día de un amigo o lo que sea así que es verdad que a mí es la mejor categoría que hay la de 125 es donde más aprendes cuando es chico y aunque ahora mismo con la 125 es la que más diversión te va a dar sí sí oye mira aquí te han hecho una pregunta bueno te están haciendo un montón vale en el chat pero bueno esta última que tengo aquí dice que tal te llevas con tu nuevo compañero de equipo del trt y dice ya que con con castro te veíamos con campano y a parís entrenando eso es una pregunta directa del chat vale de alen martínez bueno yo supongo que el trt hay un montón de pilotos no es un equipo muy grande no sí la estructura que está basando de estructura que está la parte de la tm está la parte de gaja yo estoy en la de gaja que tengo de compañero de equipo a denis que la mando un saludo de aquí que el otro día tuvo una caída un poco fea en albaida y se ha partido los vértebras y el codo y también tengo compañero de equipo con gaja a bruno puerto que es un chaval que corre en su 18 el 125 y después por parte de gata y me gusta hasta jose hay varios pilotos no sé si se refiere a jose o al miguel o no sé supongo que será a jose y pues será jose no lo sé pero bueno que sí que ahí hay buena una relación con compañerismo aquí lo llevamos bien todo y la verdad que yo intento aprender de todo el mundo lo mejor de cada uno está claro no yo a ver yo lo que veo por lo que se ve en redes y eso veo eso que lleva hay una infraestructura tremenda tío de que es un equipo bastante con una infraestructura muy grande e imponente tío todas las carpas los camiones dos es imponente sí la verdad que es una estructura bastante grande y es un trailer que son por lo menos cuatro o cinco o seis pilotos de ktm además llevamos catering en el equipo con un cocinero que nos tiene preparado tanto desayuno como la comida cuando acabamos de manga arroz hay fruta y vida hay otro no nos falta de nada la verdad y bueno la verdad que bastante grande una estructura es un trailer con un torno grande y la verdad que es bastante bien cada uno cada piloto lleva su mecánico tenemos nuestras máquinas de la vara cada uno lleva lo suyo su cajón de herramienta cada mecánico hay recambio para cada moto y nadie tiene que ver con nadie ni ni quitarse las cosas los otros está todo muy ordenado es verdad que está todo muy 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 ordenado más de lo que cualquiera se cree y la verdad que ese trabajo es de juan con verga que es el dueño del equipo y la verdad que sólo llevamos guardas a tablas y hay mucho compañerismo entre mecánico y la verdad que está todo más que ordenado más que claro que bien tío que bien entonces me has dicho que bueno que el entrenamiento en moto no puede hacerlo por el trabajo el físico si le meten mucha caña cuéntame cómo cómo te ordenas el entrenamiento físico pues físico básicamente el año pasado estuve entrenando con un pato que me he preparado un físico y tiene un gimnasio fantástico y voy con él allí llevo muchos años entrenando pero es verdad que este año entre una cosa y otra no he ido todavía hablé con él al primero de año y no he entregado con él este año de físico realmente lo que estoy haciendo es solamente salir a correr cuando me da tiempo un rato y poco más como ya te he dicho lo que es que no me da tiempo a más porque salgo a trabajar a las seis y bueno entre una cosa cuando me prepara moto limpio su neta asma cuto a moto a las cosas que estaba de carrera otra vez cuando menos te das cuenta el jueves tiene que estar cargado que viene por la mañana viajamos a las carreras y es verdad que pero bueno una cosa no quita la otra porque los lunes por ejemplo que sólo descansa después carrera los martes me podría ir perfectamente a entrenar como quien dice o lo que sea físico gimnasio pero es verdad que salgo muy cansado de trabajar y la verdad que es duro es complicado salir de trabajar de hostelería de todos los días irse a entrenar y bueno a correr o lo que sea que no es excusa pero bueno intento comer un buen un buen punto primero de temporada y mantenerme le das importancia al tema de la nutrición suplementación deportiva bueno sí que es verdad que es muy importante pero yo tampoco llevo una dieta estricta la verdad que yo como de todo sí que es verdad que yo me tomo mi suplementación deportiva tanto en las carreras como como cuando entreno porque tomo mis batidos mis motos y mis barritas mis gel durante las mangas las cosas pero que tampoco es que llevo una dieta estricta porque la verdad que yo como de todo y no es que tenga que comer arroz siempre ante las carreras no sé qué sabes sí que es verdad que intento hacer un poco una descarga ante una carrera y para después hacer una una pequeña carga de hidratos el día ante la carrera incluso el mismo día sigue la carrera del sábado bueno por aquí te están haciendo muchas preguntas que te las pasaré después pero dime de todos los años que tú llevas el recuerdo tienes de 12 de alguna moto en concreto eso se lo hago siempre todos los pilotos una moto que tú digas tío pues yo que sé en el 2009 tenía esta moto que tengo el mejor recuerdo de ella algún modelo concreto pues mira cuando yo corría con el equipo de muriel recién subido a mi equipo yo llevo una dos y medio que le pusimos el doble inyecto cuando el doble inyecto salió como que índice y es ahí mismo año nos llamaron a moto verde para llevar a llevar a mi moto la 280 de utron ahí también era otra vez el compañero de equipo de jose la 280 de jose que jose corría el élite con la 280 las cuatro y medio de juan perdonatura que corría en él y la 85 de pedraja y metimos la moto en el banco y resultó de ser la que más caballada de toda la parrilla de mi equipo sin piezas oficiales o sea sin piezas oficiales sin una culata del power para ni nada era una culata preparada en un motor hecho como agrapo y no había central y tal entonces la verdad que esa moto andaba muy bien y la portada de la página que metimos el banco de pruebas y las cosas se llamaba me pusieron un cohete artesanal y los de motores de la verdad que les sorprendió bastante me dijeron que de todas las motos que habían pasado por allí de la parrilla eso sorprendieron que fuera la que más caballada en la rueda en el banco para mí oye has tenido un paso por el cross country puede ser sí 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 el 2011 me pasé al enduro con 125 y estuve corriendo hasta el 2015 en duro de cross country y la verdad que fui variado varios años subcampeón de españa juniors y por sí o sea porque te pasa hasta el enduro fue por temas patrocinadores económicos es que te lo han preguntado en el chat y yo la verdad que del tema en duro no había encontrado información tuya busqué toda la información de motocross siempre pero te lo están preguntando por el chat que por qué te pasa hasta el enduro y eso al cross country sí a ver rafael tú las preguntas de echar que quieras hacerme dármela porque yo no las leo la cobertura no es muy buena yo te las voy diciendo y las letras la verdad que no que no las leo tú las que quieras eso me vas preguntando oye acaban de preguntar vale que yo el cross country del enduro por tema de tiempo por trabajo es verdad que llega un momento que yo estaba tan liado que no iba a entrenar venía acarreando unas lesiones de rodilla operación de rodilla triada de menisco ligamento cruzado anterior y bueno decidió dejar un poco porque era muy sacrificado tenés que tener dos motos muy preparadas al punto tienes que entrenar muchísimo físico y moto y bueno el enduro quieras que no es menos competitivo a la hora de sacrificio de entrenar el enduro es verdad que tienes que tener más fondo pero bueno el enduro al final se basa en en darle tres vueltas a un recorrido de dos horas y en esas dos horas tienes tres cronos aunque aprieten esas tres cronos bueno después en el campo si eres técnico y no te atasca y llevas las treleras y eso pues vale pero sí que es verdad que no tiene que ser no tienes que estar tan a fondo con el entrego como el motocross y bueno me dio la oportunidad empezar a correr cross country enduro iba bien y ahí estuve unos cuantos años hasta que ya después en el 2017 me pasé otra vez a motocross y en el tema de ahora en el campeonato de españa como como lo ves cómo estás viendo el campeonato de españa los los pilotos no sé dame tu opinión de actual del campeonato de españa bueno pues la verdad que el campeonato de españa ahora mismo tiene un nivel grandísimo creo que cada año hay más nivel vamos como ya todo el mundo sabe este año ha venido bueno la primera carrera vinieron un montón de pilotos de mx2 y de mx1 que hace el mundial estuvieron los hermanos sacha cohenes y lucas cohenes además de que de wall de mx2 de mx1 otro brian bogger al final jeffrey tuvo un se ha resfriado tenía fiebre y no no pudo asistir pero sí que es verdad que están viendo bastantes pilotos de fuera para recorrer el campeonato y bueno la verdad que eso le da un grandísimo nivel y prestigio el campeonato de españa si es cierto que después también el lugo estuvieron jorge y y rubén y bueno es decirte de ellos no pilotos mundialistas campeón del mundo jorge y rubén con esa plaza que se ha buscado y morondas hrc que la verdad que estaban bien y muy fuerte eso le está dando un protagonismo brutal al campeonato españa quieras que no esto es bueno para todos porque nos hace apretando los dientes a todos y quieras que no se aprende de todos se aprende cada vez hay más pilotos extranjeros que hace su pretemporada aquí en españa y usan estas carreras para entrenar el otro día también tuvimos a cuatro checos corriendo en albaida y la verdad que van bastante bien y lo mismo estaba haciendo pretemporada como arriba tanto en el norte hace mucho frío se llevan y eso o si vienes aquí a hacer la temporada que bueno que aquí en españa sabemos que el clima es más es más seco y más caído y no llore tanto ni hace tanto frío y la verdad que eso nos viene bien a todos si yo pienso igual que hay muy buena calidad y el con el tema de los streaming tío yo no sé tú pero es un puntazo es poder ver las carreras en directo en streaming es un puntazo bastante bueno voy a darle darle es que está en la furgoneta de furgoneta que flipa que por cierto te lo han dicho por aquí y la furgoneta en barbele si luego tuvimos un pequeño un pequeño susto antes de llegando que me quedé tirada una torga con la furgoneta pero bueno me tuve que buscar las papas a llegar estuvo a punto de darme la vuelta para sevilla y bueno que si aquí estoy en barbele estoy aquí metido en la furgoneta que hemos llegado hace un ratillo la furgoneta estaba aquí de esta mañana y al espado y bueno hemos llegado hace un rato y aquí estamos el streaming en directo desde la carrera que mañana vamos a tope una pregunta que te están haciendo aquí también qué te parece el nuevo formato del nacional que de empezar tan pronto con las carreras tan seguidas sobre todo para los pilotos privados entendemos la gente que se lo paga todo que te parece que opinas a ver tiene sus pro y sus contra es verdad que para el tema patrocinadores eventos streaming directo de la rfm de youtube y tantos espectadores e incluso para nosotros a la hora de un piloto prepararse es verdad que bueno que tiene su pro porque es mejor porque si te das cuenta para un piloto a lo mejor privado lo que sea que se tenga que comprar su moto y vaya con una carpita y tenga pocos medios sí que es verdad que es en esos cuatro o cinco meses que ahora terminamos en mayo ya si no me equivoco pues bueno hace la temporada entera es verdad que es muy seguido son muchos gastos sobre todo yo te digo gaso y inscripciones museguía si tienes que ir todo el poder pagar tu hotel transporte es verdad que son muchos gastos y muy seguidos que cuesta soportar lógicamente a mí primero pero sí que es verdad que si lo miras por el otro punto de vista date cuenta que ya te has quitado en mayo te has quitado la temporada de campano españa ya entonces ya el resto del año lo tienes bien para descansar o dedicar otra cosa o yo que sé sí que es verdad sin embargo en el campano de lucia que yo hago pues tenemos el campeonato dividido en dos hacemos una parte antes de verano y después de verano hacemos la otra sí que es verdad pues que conlleva los gastos más separados pero también lleva como doble gasto como quien dice porque al final después del verano aquí en sevilla donde yo vivo no se puede entrenar en ningún lado y el verano cuesta mucho entrenar por lo menos a mí que si playa que si sol que si calor lógicamente yo pierdo la forma yo ya es que es que no entreno porque para gastar neumático para caerme para lo que sea yo no entreno entonces sí que es verdad que después en agosto o septiembre otra vez tienes que empezar a entrenar porque en octubre ya empiezan las carreras otra vez quiera que no tienes que volver otra vez a entrenar otra vez cogerte el punto cogerte la forma y bueno es verdad que los gastos son más separados pero hay mucha diferencia de carrera de una carrera a otra mucho tiempo de una carrera a otra y fuese a lo mejor un campeonato tan extenso como el mundial el otro día el fin de semana pasado estuvieron en argentina y en la semana que viene van a italia a pues bueno pues vale y muchas veces tienen carreras seguidas pero en este caso la andaluza creo que seis o siete carreras bueno la expanden a lo largo del año y bueno siempre así así pero no está tan mal hacer las carreras tan seguidas porque la verdad que al final te concentras todo en varios meses y bueno es que te lo quitas de en medio y a partir de mayo pues se acaba la temporada y es como por ejemplo lo que hace en américa el ama el ama empieza en mayo y tú personalmente que mejor haría del campeonato de españa hay algo que en este punto lo otro tal eso se lo pregunto siempre de los pilotos que mejor harían del campeonato españa bueno poco tengo que decir el campeonato españa porque la verdad que la trilogía que lleva la verdad que se están basando mucho en el campeonato del mundo en el mundial la verdad que es bueno que la verdad que está bastante bien porque ahora mismo también los sábados han puesto la que son un año que los cinco primeros de cada categoría de las mangas clasificatorias del sábado que puntúen el primero coge cinco puntos el segundo cuatro puntos así hasta el quinto es verdad que eso es el mundial y también lo estamos con nosotros como mejora 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 lo mejor te diría algunos circuitos pero nada de la federación porque yo creo que la federación bueno está haciendo su trabajo bien lo lleva más o menos todo en reglas a su fondo la verdad que el palo está bastante bien a lo mejor algunas instalaciones pero ya te digo estamos hablando de los circuitos ya ya no te hablo nada de reglamento ni nada te hablaré de las instalaciones y circuitos por cambiar algo te diría pero bueno la verdad que no mucha queja tenemos un buen campeonato tenemos buenos circuitos tenemos buenas instalaciones a los circuitos mejores que otros claro está pero la verdad que poco tengo que decirte de campos españa la verdad que se disfruta mucho y la verdad que está todo bastante bien por aquí te dices que los precios de las licencias hay que mejorarlo que digo que la licencia es cara la licencia es cara sí la licencia la han subido bastante este año y las inscripciones de campos españa también han subido un poco ahora son a 130 antes eran 100 o 110 creo que ahora han subido a 130 pero bueno es que todo ha subido ha subido el gaso y ha subido la luz ha subido el gaso y ha subido el gaso y ha subido el gaso y ha subido todo entonces yo supongo que a ellos también habrán subido en los seguros en los seguros y las cosas entonces habrá que subir porque mira esto es una pregunta también directa de chat vale porque crees tú que en andalucía tenemos más nivel que en otras comunidades dicen que aquí los andaluces vamos muy fuerte yo me incluyo bueno ahí no lo de la razón esa pregunta porque a ver aquí tampoco pilotos andaluces es verdad que hay muy buena cantera andaluza pero si es porque estamos hay mucha cantera andalucía y es porque hay un amigo piloto muy rápido te diría que es por coraje y por forma de ser porque por circuito y clima ya te digo yo que no por circuito y clima ya te digo que no porque como ya te comentaba antes aquí en verano no puedes entrar en ningún lado en ningún lado sin embargo si te vas a cataluña hay un montón de circuitos que lo riegan que lo arreglan que ponen facilidad es verdad que hay que pagarlo lógicamente pero por lo menos aquí en sevilla o en andalucía en verano ya te digo yo que no puedes entrenar en ningún circuito que lo riegan nada valverde sí que es verdad que en verano abre pero a mitad de agosto para adelante junio y julio olvídate no hay ningún circuito entonces si a lo mejor no tenemos que caracterizar los pilotos andaluces porque estemos arriba o haya buena cantera te diría que por coraje por forma de ser porque y por gana porque yo te digo yo que es por 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 clima y circuito es complicado es complicado hay pocos circuitos tío yo yo mismo aquí en málaga para un circuito en condiciones mínimo 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 es una hora de furgoneta mínimo y tiene dos circuitos para irte te tienes que mover un montón un montón de gastos si tienes razón tienes razón ahí y dentro de esto que el circuito a ti del circuito o sea del nacional andaluz qué circuito te gusta a ti más o sea que tengas más más feeling pillado o lo que sea bueno pues circuito de campeonato españa lo mejor te diría que me gusta bastante valverde este circuito es muy bueno es verdad que yo soy de aquí de andalucía y tengo bastante entrar aquí otro de campeonato españa que me gusta bastante es talavera es verdad que talavera este año lo corremos nosotros sólo corre los marches los ciclos de su 18 el circuito pero bueno mal partido también me gusta mucho que este tampoco corremos este año otro con un calendario para élite un poco alterno no cogemos tanto circuito que me gustan a mí este año un probado luego también que es nuevo nosotros y la verdad que es muy guapo muy buena pero sí que es verdad que el circuito le faltó un poco de adaptación las curvas en raras las rodillas eran raras y los baches eran raros no estaba del todo cómodo pero tanto yo como yo creo que le pasó a mucha gente el circuito era nuevo y no estábamos rodada entonces estaba todo un poco raro pero bueno sí que es verdad que está guapísimo una tierra una arena bastante oscura entre árboles y la verdad que es guapísimo y donde lucía la verdad que es decirte al monte al monte yo la verdad que voy bastante rápido en arena y me gusta también tengo que decírtelo y la verdad que es un circuito guapísimo a mí yo al monte disfruto y qué opinas del supercron en españa que no hay carreras y toda la historia bueno supercron en españa no lo sigo mucho yo he corrido supercron cuando era chico pero después ya no lo está siguiendo mucho pero bueno pienso que no no hay tantos pilotos de supercron como tanto de motocross y es verdad que las pocas carreras que hacen no van, no van, no hay como digamos mucho nivel bajo mi punto de vista no van pilotos buenos los pilotos punteros no van porque es verdad que el supercron es bastante técnico y es peligroso tienes que tener cuidado entonces a lo mejor si en verano a lo mejor para nosotros el campeonato de lucía no hemos terminado todavía yo no me voy a meter a correr supercron para lesionarme entonces a lo mejor hay gente que piensa como yo o el supercron es verdad que también es muy técnico todo el mundo no es muy técnico, es complicado, es muy complicado el tema de los ayuntamientos y todo, hay un montón de cosas que se reúnen que la verdad es que yo ahora desconozco pero hay tantos motoclubes y tantos clubes organizadores que se echen para adelante para hacer un supercron cuando a lo mejor tienes muy pocas fechas en verano, te coinciden a lo mejor con una feria de un pueblo y te puede valer pero en fin, es complicado también, el tema de los ayuntamientos y todo, hay un montón de cosas que se reúnen que la verdad es que yo ahora desconozco pero bueno, desde mi punto de vista es verdad que el supercron es complicado, es muy técnico y es muy fácil hacerse daño y bueno y referente al campeonato de España, que eso también lo hablamos siempre aquí y a todos los pilotos le pregunto, porque al final los que están en cabeza no dejan de secarlo y eso que son gente ya que son muy veterana en el campeonato de España ¿por qué crees que hay un escalón tan grande de la cabeza de España a la gente joven que debería de darle el relevo, digamos, deberían de estar los jóvenes dándole en el cogote como aquel que dice y hay un escalón muy grande ahí, ¿no? ¿o cómo lo ves tú? Bueno, es verdad que la gente que se dedica a supercron, como es que ya te he dicho los pilotos punteros, por ejemplo, de campeonato de España, como pueden ser Carlos Campano, José Butrón como es Jago este año, que la verdad que esto supone bastante pero todo ese nivel no se van a arriesgar a correr supercron a lo que ya tienen sus planes y tienen su año ya cerrado con los patrocinadores de las cosas y a lo mejor meterse en un supercron no le supone nada lo que puede hacer venir una lesión o lo que sea Me refiero al campeonato de España, al nacional Al nacional digo que al final está eso, está Carlos y José que son los dos que van muy fuerte pero digo que los jóvenes, la cantera, digamos como que hay un escalón muy grande, ¿no? No sé tú qué lo que opinas, que hay un escalón muy grande que no le llegan... Bueno, Jago este año parece que está el tío fuertísimo pero no sé, ¿por qué crees tú que hay ese escalón tan grande? Entre la generación nueva, digamos, y los veteranos Vale, 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 aquí no estoy escuchado es que como se te corta, tengo que coger la pregunta y más o menos formármela Sí, ya te he entendido A ver, es verdad que José y Carlos estamos en el escalón para arriba de todo y aunque los jóvenes vayan pisando fuerte pero es verdad que el nivel que ha llegado a coger Carlos y José pues es verdad que es un nivel muy bueno ¿Qué decirte de Carlos? Carlos ha sido campeón del mundo el primer español en ser campeón del mundo en el 2010 MX3 y José pues, te digo, José quedó en el 2014 quedó tercero de MX2 tiene una historia que ha estado corriendo muchos años que ha cambiado todo el mundo y es verdad que ahora mismo están por encima de todo el por qué, no lo sé porque hay pilotos muy buenos como por ejemplo Ander, Yago, Simeo, Chucho, Brol es verdad que hay pilotos que son muy buenos que están ahí, pero es verdad que están con un paso de ellos quizás a lo mejor ellos son los más veteranos y quieras que no, por lo mejor son los que más experiencia tienen pero no por eso son los que más rápidos van pero sí que es verdad que han cogido un nivel que bueno que ahora mismo en España son los más veteranos y son en el campo de España son los que más rápidos van Sí, mucho lo que nos decían Carlos, Monillo, todos nos decían que claro, los jóvenes muchas veces cuando llegan a un cierto nivel es que se van fuera también o sea, se van fuera de España entonces como que no llegan a estar ahí porque es que se van por lo que sea Bueno, sí, es verdad que lógicamente y lo más coherente es que cuando un piloto a lo mejor es Rubén y le ves algo o lo que sea que deje el salto fuera por ejemplo, eso fue lo que pasó con Jorge y Rubén nada más que despuntaron un poco porque bueno, Jorge tuvo la suerte y que Valentina se fijó en él y fichó por Canterbury Bull muy joven y Rubén en este caso también empezó por el Internacional después corrió el Europeo hasta que ha ido al salto el Mundial y ha estado peleando ahí bastante hasta conseguir una moto oficial Carbolero también lo tenemos nosotros que es de aquí, de Andalú que es malagueño y ha dado salto y está corriendo el Europeo Bracera también está corriendo el Mundial de MX2 y Yago también está corriendo el MX2 es verdad que pilotos jóvenes se van fuera a lo mejor quizás cuando estos pilotos digamos sean vengas de vuelta ya como a lo mejor José y Carlos y tengan ya un largo recorrido a lo mejor cuando vengan y ya se queden aquí en España y tengan ya a lo mejor otro punto de vista otra manera de organizarse a lo mejor estaremos hablando de ese campane, ese utrón ¿sabes? que era en su época que son ellos que a lo mejor ellos tengan el nivel y bueno y la cantera que los jóvenes que van empujando abajo hay ese escalón no te digo que no que puede ser si, 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 si lo ves así ese punto de vista sí la verdad que sí ¿quién crees tú que se va a llevar a este campeonato de España? que lo están preguntando por aquí mojate ¿quién te lo va a llevar? lo están preguntando no lo sé hombre ahora mismo es verdad que Carlos lo tiene más fácil es verdad que Carlos ahora mismo lo tiene más fácil que José porque bueno hubo el incidente de ese en Lugo además del pique que ellos tienen que todo el mundo sabe hubo el incidente de ese en Lugo que justamente me estaban doblando a mí que lo vi en directo que José iba por dentro saltó para afuera y Carlos viene por fuera a te saltar el triple y le cayó encima es verdad que José ya ha hecho 2-0 tiene 2-0 y Carlos lo tiene un poco más fácil si hace una carrera las que repitan a Carlos y es inteligente pues no entra en la pelea de nadie y puntuar e intentar bajarse del podio sin fallar puede llevarse el campeonato la verdad que Carlos es que lo tiene más fácil pero bueno esto ha ido todo puede pasar puede fallar con bien mecánico puede fallar un problema mecánico una caída algo bueno ya puede pasar de todo ¿no? todo toro pero pero bueno ahora mismo yo te diría que Carlos es que lo tiene más fácil vale vale es que lo han preguntado varias veces y te has mojado bastante te has mojado bastante no creo que se queda la gente con eso después a ver yo es que tengo tengo por aquí el chat el de este preparado aparte del chat ¿vale? entonces y internacionalmente hablando hay algún piloto que tú digas tío me flipa yo que sé Prado Seaway lo que sea ¿qué piloto internacional es el que más te te gusta digamos? bueno a ver no te voy a mentir es verdad que uno de los que más me fijo y lo conozco personalmente y corrí el Mundial Junior cuando corrí en Junior en Francia el Mundial Junior yo con la 125 ahí conocí yo a Jorge que corría en 60 y ganó y ganó el Mundial en 65 es verdad que Jorge es el que más me fijo uno de los que más me fijo porque es español y bueno es el que más cercano tenemos todo y la verdad que Jorge es un gustazo verlo en la moto es muy fino conduciendo y bueno la verdad que se aprende de él es verdad que en el Mundial hay pilotos muy rápidos Jeffrey también me gusta bastante Jeffrey en la arena pues no hay quien lo coja es un piloto muy rápido en arena Team Geiser también gusta verlo es muy regular en todos los aspectos en todas las carreras ya sea barro o sea arena o sea duro el tío siempre está ahí la verdad que hay muy buenos pilotos hay unos 4 o 5 pilotos en el Mundial que gustan verlo y la verdad que me gustan es verdad que si me tengo que decantar por alguno va a ser por Jorge porque bueno es español lo conozco lo tenemos en casa y es el que más cercano obviamente ¿quieres que ganara un Mundial de MXGP? bueno eso es pronto para decirlo porque el campeonato es muy largo y sobre todo de Mundial que son 20 carreras pero sí que es verdad que ahora mismo Jorge tiene un punto bueno de campeonato y es que ha hecho una buena temporada y lo mejor para él que ha sido ha sido empezar dando un golpe a la mesa poniéndose líder con placa roja en el Mundial la verdad que ahora mismo le da le da ese empujón de motivación que le hace falta así que es verdad que el campeonato es muy largo y bueno puede pasar de todo Tinga ese tampoco está por la lesión de FEMU que tiene pero bueno es que Rubén que decirte es que Rubén el otro día ganó también el gran premio es que sobre las palabras más hambre que tiene Rubén que viene quien te dice a ti que a lo mejor Rubén no se lo quita no sé yo por decirte me gustaría que lo ganara Jorge porque hombre nunca ganó todavía campeonato de MXGP y se lo y se lo merece yo creo que terminará ganándolo no sé si este año el que viene cuando sea pero yo creo y quiero también que termine ganando un Mundial de MXGP hombre yo también lo creo lo quiero lo deseo la verdad que se lo merece lo merece hace un muy buen trabajo y la verdad que eso es eso es digno de ver y y eso es lo que nosotros vemos ¿no? nosotros vemos lo que se ve fuera lo que se ve en Instagram y todo pero dentro de eso hay muchos muchos billetes de avión muchos viajes muchos hoteles durmiendo en hoteles raros fuera de tu casa circuitos de todo tipo de piedra de arena lloviendo fango es como un chorro de kilómetros que bueno que eso quiera que no es difícil de llevar tienes que tener el coco muy ordenado pero bueno yo la verdad que ahora mismo va primero y va líder con placas rojas y ahora mismo es que va primero espero que que siga así que bueno que siga ganando carrera lo bueno de Jorge es que tiene muy buena salida sale y se escapa tiene unas primeras vueltas que son flipantes y la verdad que que bueno vamos a ver que tal que tal que tal este año oye te gustan las motos así anticuitas de los 90 o algo te gusta ese ese mundo de los hierros digamos pues mira la verdad que sí el 2019 creo 20 hace 2 o 3 años antes del COVID yo tengo unos buenos amigos que son los hermanos purgos que son de pilas que se dedican bueno tienen un taller y se dedican al restaurar motos y eso y fuimos a correr a Asturias campeonato de España de clásica que fui con Paricio que corrimos los dos con una creo que era una Riego una Riego 80 creo que era y corrimos los dos ahí en Asturias y nos pegamos un fin de semana que te cagas y la verdad que la moto era un pepino esta gente hace unos trabajazos que te cagas y la verdad que sí que sí que me gustó me apunté en dos categorías una que era Twin Shop hasta hasta el 91 y me dieron una moto que era del año 78 80 y algo no me acuerdo pero claro yo corría con dos y medio dos tiempos del 91 mi moto llevaba freno a tambor atrás mi moto no ha andado una mierda comparada con esa gente y no corrí pero sí que es verdad que corrí en la categoría de 80 corrí que era hasta el año 84 bueno la moto que llevaba era del 84 y la verdad que me lo pasé bastante bien a mi padre tiene unas cuantas de motos antiguas las tiene es perdigada por ahí pero tiene mi padre tiene una 3,5 o 3,5 en los dos tiempos del año 91 92 que la tiene restaurada guapa guapa y bueno y tiene un montón de motos por ahí clásicas pero sí que es verdad que me lo pasé de puta madre eso te quería preguntar si tenías alguna moto tuya en propiedad o alguna antigua si tú te enredas también te mancha la mano de grasa te enredas con las restauraciones y esas cosas no, no, no yo moto de motos antiguas y eso la verdad que no tengo yo tenía una moto una scooter una tema para moverme por la ciudad para ir a trabajar a gimnasio y eso y la vendí el año pasado porque yo me canso yo es que me canso de mucho cambio de mucho de coche de moto no es que tenga nada para restaurar no, no bastante algo cansado de trabajar y con la cabeza para irme también al cuartillo aliar restaurar y hacer cosas para entrenar ya va la buena de eso las motos mías las tengo allí las de entrenar la preparo la lavamos filtro engrasar y para entrenar pero no no me ha dado en la vida más tiempo ya ves ¿tienes moto en propiedad entonces o son del equipo? ya ves la moto de correr es del equipo y la que tengo de entrenar es mía esa sí es mía la cuatro y mía de entrenar es mía y hay algún tienes algún piloto referencia de los 90 de esa época algún ídolo digamos algo que ¿sabes lo que te digo? bueno de esa época del 90 me quedaría con con Antonio Paricio que es muy amigo mío y el año pasado estuve corriendo con él con Fanti y Antonio creo que es campeón de Europa de motogross o de supercross pero ya era un pilotazo antes era un pilotazo y desde esa época bueno Antonio Paricio es verdad que había muy buenos pilotos pero con el que más conozco y más afín tengo es con él él desconectó totalmente ¿no? yo bueno yo lo lo conocía también un poco de vamos recuerdo que era un pedazo de piloto pero él está desconectado totalmente ¿no? bueno él está llevando era además de de la empresa suya de negocio de coche de compraventa que tiene él tiene el concesionario de Fanti a nivel Andalucía a todo Andalucía de Fanti es verdad que no que no moto no bueno moto tiene tiene una moto por ahí de vez en cuando va a entrenar eso sí que es verdad que no lo conseguí traer un día ni un día entrenar conmigo él era muy bueno en 125 recuerdo yo lo recuerdo con la 125 volar iba volando sí en 125 yo creo que ahí no recuerdo bien pero yo creo que ahí en esa época con 125 fue cuando cuando hace campeonato Europa corrió con equipo oficial de TM también me contó y con llamadas a Eduardo Castro ha estado un montón de tiempo también con TM creo que era por el equipo nacional si no recuerdo mal también que esta época ya fue un poco de año pero creo que era con el equipo nacional no me acuerdo yo con los de TM no me acuerdo yo si era con el equipo nacional yo es que ya te digo yo era muy chico yo eso porque me lo ha contado él yo no me acuerdo yo no recuerdo haberlo visto así bueno qué objetivo tienes para mañana para este fin de vamos bueno objetivo me encantaría hacer dos días que llevo dos añitos detrás detrás de esto y me gustaría hacerlo ya es verdad que este fin de semana hay muchas bajas de pilotos hay varios pilotos de arriba que no han venido bien por lesión y bueno sí casi todos son por lesión y bueno a ver si voy aprovechando ese hueco de baja que es la parrilla puedo meternos ahí en el circuito ahora que un circuito que está cerquita de casa nos coge a una hora a 40 minutos y me lo conozco bien y bueno vamos a ver si puedo hacer buenas salidas mañana una buena magia de clasificación o un buen puesto de parrilla y bueno y me engancho en el grupo de cabeza de estos 100 bien bien hombre esperemos que sí esperemos que sí mira por aquí te están preguntando también en tu época de enduro yo es que tu época de enduro no es buscar información tuya pero de enduro no nada la verdad con quién o sea quién era el más puntero en esa época tío que me lo han preguntado por aquí dos o tres veces y yo de enduro estoy perdido bueno mira yo corría en junior open cuando yo corría enduro yo corría en junior open pero en mi época de enduro cuando cuando nosotros salíamos de el parque cerrado yo salía a las 9 y 19 y 20 porque eso por la minuto van saliendo un grupo de tres pilotos y en ese entonces hace 2015 hace 8 o 7 años de bueno voy a correr de 2011 2015 en ese entonces había la verdad que había bastante nivel de campaña de enduro corría Cervantes que todo el mundo lo conoce Iván Cervantes corría bueno y siguen corriendo los hermanos Guerreros Cristóbal Guerrero Visto Guerrero y también corría Samu Somo Guerrero corría conmigo el Andaluz la verdad que había había mucha gente sigue corriendo mi triu ya me mi triu o sea había mucha gente Yuse García también estaba creo que Yuse ya estaba también conmigo con nosotros había había mucho nivel yo había mucha gente había mucha gente buena tanto el de 1 el de 2 como el de 3 lo que pasa es que llevo por edad tenía menos de 23 años y yo corría en junior open yo corría con los 125 hay algo que tú quieras preguntar Eri que yo estoy aquí machacando otras preguntas hay algo que tú quieras preguntar bueno no tú dame la pregunta que quieras aquí vamos a echar un ratillo un ratillo bueno aquí estoy la verdad que estoy muy gusto es que aquí son las fumetas estás solo o estás por ahí con tu señora no estoy solo estoy solo la he mandado a la frueta de 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 barriga de que era mi cálido el año pasado porque se había llegado aquí y han llegado aquí y se iban a meter aquí y digo yo dejadme aquí y los he mandado allá y me dicen bueno pues vamos desde la tele de allí yo creo que están viendo allí atrás ahora mismo estoy solo así es la primera ahora cuando terminemos se vendrán para acá cenaremos algo me están diciendo por aquí has tenido oye yo te yo te pregunto directamente del chat vale pero si hay algo que tú no quieras contestar con decirme oye que no que ya está porque me están diciendo que has tenido algún follón con herrera puede ser tienes que ganar la herrera que has tenido bronca no sé qué no lo sé no lo sé pero si no quieres contestar no conteste a ver con Pedro yo tenía muy buena relación durante mucho tiempo de mi vida es verdad que cuando éramos jóvenes se venía a mi casa a dormir entrenamos juntos yo subí a la categoría MX1 y bueno yo tenía el 35 antes por eso ahora tengo el 135 que tanta gente me pregunta les respeté el 2 a la polca éramos amigos y pero bueno no sé básicamente tampoco es que me tenga que meter en bolígica ya no 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 de roces de carreras y eso pues cogía conmigo unos rebotes que yo nunca he entendido ni entendé y bueno su padre como todo el mundo sabe es que pierde los papeles que es que tampoco de verdad que no me gusta apuntar esto porque porque me es indiferente ¿me entiendes? no 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 pero no te metas en follones yo te pregunto pero ya te digo no no te meta tampoco en no te preocupes yo respondo porque a quien me pregunte yo le cuento lo mismo le voy a contar esto a quien me pregunte le voy a contar esto no entiendo qué es lo que tiene en contra mía porque tampoco lo entiendo pero pero bueno si es cierto que cada vez que ha salido delante lo que sea lo ha adelantado he acabado la carrera ha vivo y lo que sea Eric siempre está metido en todo el feo Eric no sé qué es lo que le pasa conmigo a su padre a su novia no sé al equipo de él digamos no sé a sus allegadas no sé qué es lo que pasa conmigo pero que bueno que me tiene ahí un coraje que no lo sé ni nunca lo voy a entender pero bueno que yo esto que me es indiferente la verdad que me da igual que me da igual que no me quita el sueño ni que ya estoy acostumbrado que allí es que yo paso yo no le he hecho cuenta a estas cosas ¿sabes? sí hombre siempre yo siempre lo he dicho cuando hemos visto las carreras del nacional la pelea de Carlos siempre con José yo siempre he dicho que hombre que hay que intentar dejar después las cosas en la pista lo que pasa que también es complicado ¿no tío? es complicado porque lo decíamos sobre todo cuando por los comentarios después a lo mejor que hace Carlos que hace uno que hace el otro que en caliente se dicen muchas cosas ¿no? pero yo siempre lo he defendido he dicho tío es que dejar tú vas a quitarte el casco y si has tenido una pelea hablamos entre comillas ¿no? es difícil yo quitarte el casco y desconectar completamente ¿no? ¿no? ¿cómo lo ves? a ver si es cierto que cuando uno está en caliente pues la pista o la que te baja de la moto pues puede hacer no sé a lo mejor alguna acción que te acarre después consecuencia que te acarre el problema que es verdad que hemos tenido otros roces pero bueno todo el mundo ha tenido roces pero sí que es verdad que ya han sido tantos comentarios despectivos mensajes privados por Facebook fotos en historias de Instagram fotos por grupo comentarios por grupo ha sido tantas cosas ya que de verdad la verdad que a mí me hace gracia porque ya me lo pasa me lo pasa tanta gente que bueno que ya la verdad que me río ya de esto me río porque porque es que no lo entiendo sigo sin entenderlo pero me río es que es verdad que a lo mejor en un calentón de un grifirrafe a lo mejor hemos tenido un encuentro en la pista y nos hemos encerrado lo que sea pero la pista se queda ¿me entiendes? claro yo no lo sabía yo no lo sabía es que lo han dicho por aquí por el chat varias veces pero yo no tenía ni idea sinceramente no lo sabía sí, sí, sí es verdad que ha habido varios refirances tanto campeonatos de España como campeonatos de Andalucía pero que pero bueno a lo mejor yo pienso una manera y yo pienso de otra yo soy partidador que pasa la pista seca de la pista de la pista a mí me han dado muchas veces y me he quedado dado y me han adelantado en la última vuelta o en la última pudo incluso y bueno es lo que hay pero sí que es verdad que después de eso llevárselo a casa o llevárselo a la siguiente carrera y estás esperando y comentar los despectivos y fotos y no sé qué y cosas y comentar a la gente en los grupos y eso que bueno la verdad que en el momento te enfadas y te enfocas y dices bueno, bueno esto que viene pero después la verdad que me hace gracia porque es que ya cada vez que escucho algo ya lo que hay el típico comentario de risa que yo qué o este qué siempre lo mismo sabes que ha sido tantas cosas hasta con la federación hasta con la federación me llegaron comentarios que yo compraba jamones que yo me regalaba jamones a la federación y que yo compraba los títulos hostia es casi tantas cosas que yo le pagué una carrera a Campano 500 euros para ganar un título a ver qué tiene que ver Campano que Campano hace su carrera y es que no sé es que son cosas ya te digo que son las típicas cosas que tú dices con el calentón te vas a ir a la moto cuando te pasa algo pero después no sé son tantos comentarios que me la verdad que es que me da igual ya lo he sobrepasado la verdad que cada vez que escucho algo de esto lo que sea me da la risa te lo juro ya me río porque es que está risa la verdad que está risa sí sí no desde luego desde luego aquí está una pregunta también ¿a quién le darían las gracias por estar a día de hoy donde estás corriendo en nacional y con todas tus cosas digamos ¿a quién le darían las gracias? hombre principalmente a mis padres lógicamente date cuenta que desde tan chico cuando yo salí fuera de España bien a entrenar que íbamos a Holanda o a correr alguna carrera internacional europeo yo era un niño yo tendría 12, 13, 14 años mi padre no hubiamos con una autocaravana podíamos mis hermanos chicos y no hubiamos los cuatro si mi padre y mi madre no hicieran ese esfuerzo yo no hubiera corrido ese europeo si después la carrera que hicimos con la federación en el mundial junior en Guiñón si mis padres no me hubieran llevado yo no hubiera estado ahí en ese digamos en ese en ese en ese sitio o para tener a lo mejor ese nivel para ir a esas carreras o o esta ayuda económica de mis padres yo no hubiera ido a ningún lado sin ellos entiendes entonces principalmente ellos sin ellos no hubiera hecho nada 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 de hecho ¿qué haríamos sin los padres? ¿qué haríamos sin los padres? sí mira hay una cosa también que están poniendo por aquí vale como tú me has dicho que no lees el chat te lo leo yo están poniendo la camiseta es fundamental que no se te olvide ¿tú sabes la norma que tenemos aquí? ¿has visto algún podcast o no? hay que enviarte hay que enviarte una camiseta ¿no? no un jamón pero una camiseta es lo suyo un jamón no pero una camiseta está bien ya me arruiné de tantos jamones que regalé a la federación ya me arruiné cada vez todavía cada vez que me cruzo con alguien de la federación o que sea yo y mi jamón no veas voy a leer un poco el chat para preguntarte lo que están poniendo por aquí vale que hay un montón de preguntas a ver bueno te están preguntando por el número pero el número ya lo ha dicho que tú tenías el 35 pero cambiaste al 135 por respetárselo a Pedro es que hay aquí un montón de comentarios ¿cuál es tu meta a superar? voy a hacer una pregunta a lo más interesante ¿cuál es tu meta a superar? ahora mismo tu propia meta bueno mi propia meta ahora mismo ya os lo he dicho este año poder ganar Capata de Lucía otra vez y meterme en el todo día de Campato España la verdad que es complicado pero ahora mismo tengo esa meta no te voy a decir campeón del mundo ni campeón de España porque está muy lejos eso sería más que un sueño más que una meta pero claro ni algún Campato del mundo ni nada fuera de España un europeo alguna puntual alguna carrera puntual o algo sí sí la verdad que algo hay ahí en mente que tenemos para el 23 de julio el 23 de julio es la carrera el gran premio del OMER de Bélgica y coincide que ese fin de semana también es el europeo open y ahí estamos dándole vuelta a ver qué podemos a ver qué podemos hacer si vamos o no vamos porque es verdad que hay que hacer un esfuerzo en pleno julio que hay mucha hace mucha calor aquí en Sevilla en Andalucía no sé si voy a poder entrenar a mantener ese nivel para la carrera también que son muchos gastos tengo que ver cómo me voy si me voy solo con mis padres si me voy con mi mecánico cómo salré de moto hasta entonces no lo sé pero sí que es verdad que estamos ahí dándole vueltas y si salgo este año será para julio para la carrera de para la carrera de para la carrera del europeo del OMER y el tema de patrocinadores cómo lo llevas el equipo entiendo que tiene sus propios patrocinadores pero tú tienes patrocinadores personales tuyos o cómo va bueno a ver a mí es verdad que que me han ayudado bastante durante todo este trayecto yo empecé a correr con 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 Muriel con Muriel con José Muriel José María con su padre y la verdad que desde Chivito me han ayudado bastante después estuve corriendo con Eduardo Castro me ayudó también me ayudó bastante y ahora estoy corriendo con TRT con la estructura de TRT que que Juan Bergar y es verdad que tengo que agradecer a todos ellos porque sin ellos no me hubiera hecho nada de esto han apoyado siempre en moto recambio ropa todo ahora este año es verdad que tengo bastante ayuda pero patrocinadores personales la verdad que no hay hay poco por no decirte casi ninguno ¿sabes? eso que patrocinadores antes que a lo mejor te daban dinero y ayudas a lo mejor tú te pagabas las cosas o ya tengo para gasolina ya tengo para inscripciones ya tengo para curir gastos a lo mejor no tengo este año eso estamos hablando con con café candela que todavía no tenemos cerrado completo y sí que es verdad que que vamos a llegar a un acuerdo con ellos para la inscripción a las carreras en licencia y bueno y también tengo que nombrar a Juan Burrego que es el que me hace la centralita en los mapas que bueno que económicamente no me ayuda pero me ayuda mecánicamente que creo que es incluso más importante ahora mismo que otra cosa Juan es un es un máquina es un monstruo y la verdad que me tiene siempre las motos perfectas el tío sabe lo que quiero perfectamente nada más que lo llamo le escribo un whatsapp y vamos me tiene la moto perfectamente qué bien tío mira tres cosas que no pueden faltar cuando vas a alguna carrera no sé si eres maniáticos tres cosas que no te pueden faltar pues la verdad que maniáticos no me considero que sea maniático pero mira si te digo una que no puede que no puede faltar que la sabe el Tommy cercano es una camiseta de interior que tengo que es de Indian Tarifa que me la dejó Juan Mergada ahora no sé 15 años 20 o 20 años y es una camiseta que tú la ves y tiene mucho mucho mucha tirada pero es que esa camiseta te da suerte que alguna vez tú te cruzas conmigo o lo que sea para una carrera me levantas las camisetas de moto y debajo la tengo la tengo puesta seguro tengo un par de camisetas de esas qué más el carzoncillo también es verdad que no que tengo uno siempre que me pongo para la moto no uso carzoncillo así muy y tengo uno siempre que son muy un suertecito que no me ajustan mucho las piernas y lo tengo para la moto y otra cosa que no pueda faltar mi makuto la verdad que no lo sé no soy maniático solo llevo el makuto lo que todo el mundo lleva su rodillera los pantalones las cosas no uso paradrapo no uso nada que así claro nada las gafas los cascos la verdad que no pero sí la verdad que lo de la camiseta eso me lo va a dar siempre guay guay pues oye no sé si tienes prisa que ya me una hora y diez minutos hablando no sé como hace tiempo nada muy bien muy bien vamos a estar un ratillo más hasta ahora que cenemos y ya está por eso que como estás ahí en Valverde que mañana la carrera no te quiero tener tampoco mucho tiempo ahí que hay que descansar que mañana hay que dar el 2 de pecho sí sí ahora en un ratillo vamos a cenar y y nada y a descansar para mañana que mañana toca 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 buen día mañana toca buen día además mañana va a ser una carrera mañana va a ser una carrera como en casa mañana van a venir varios amigos a verme mañana por la tarde viene también hemos quedado aquí también con Fran de Atena que la verdad que me ayudaba también me ayudaba también mucho con la ropa los cascos y las cosas y la verdad que he quedado mañana aquí por la tarde con él que Pachuelo un ratito he visto con él Juan Borrego de JVD de la centralita ha estado esta tarde lo que pasa que no había estado yo no he llegado no lo he visto y bueno mañana será un día muy tranquilo y el domingo bueno el domingo la carrera el domingo entre manga desde la primera manga la segunda tenemos también una firma de postres aquí en el equipo y eso a todos los que quieran y eso y bueno esta carrera pues vendrá vendrá a mis padres también que está cerquita la verdad que va a ser una carrera cerca de casa y vendrá bastante que bien tío que bien pues mira le voy a dar un repaso al chat a ver que te están preguntando por aquí si quieres y para no liarte mucho más si quieres leemos un poquito a esta gente lo que te están diciendo y te dejo que descanse ¿te parece? venga 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 vale tal caña y me quedan dicho por ahí por aquí te están deseando un montón de suerte para mañana bueno para mañana y para el fin de vamos a ver bueno las redes sociales ahora yo pondré tus redes sociales cuando cortemos a ver a ver a ver es que aquí tío el chat va volando el chat ha volado te están diciendo que si te patrocina lo de los jamones la gente la gente la gente lo vea la gente lo vea a ver que me da por aquí a ver a ver a ver bueno es que no paran de desearte suerte tío no paran de desearte suerte pues yo eri si si bueno te están diciendo que eres un tío de puta madre que suerte todo eso ahí van todos los comentarios van por ahí vale 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 pues yo si te parece si te parece con la cobertura no no lo veo ya ya no si además veo el retardo por eso me quedo un tiempo callado para que te llegue el audio por eso está el silencio ese ahí pero te están dando la gracia vale te están dando la gracia por haber estado aquí un ratito yo por mí ya te digo si tú quieres preguntar algo tienes alguna duda de algo bueno no no me da la gracia a ti por el canal que estás haciendo que la verdad que estoy echando así a pilotos todo vamos a conocer un poco más con buenas personas lo que hay de tratar de digamos de tratar de las cámaras y de tratar de llegar a la red y de entrar dentro de cada persona que no podáis conozcar un poquito más a ver hay que conmigo cuando quieras hacemos otro y se van a tocar en lo que sea o a lo diferente un video en directo de las otras cosas que se han cumplido ahora sí un video que te quiero dar que me hipo sin problema yo te equipa con lo que veáis pues mira te voy a hacer la última pregunta precisamente de eso porque a mí me han funado por redes sociales le gusta mucho a la gente pero hay otra gente también que me mete una funada que flipa entonces tú ves a ti te parece bien que haya canales así de este estilo que hablando de las carreras de los pilotos de estas cosas yo intento no entrar en polémica ya te lo digo me metí una vez de cabeza y salí escaldado que seguramente lo sabrás pero ¿te parece bien que haya canales que hablen de estas cosas? Sí, bueno, claro la verdad que sí que le está dando le está dando un bueno va a conocer a los pilotos y sí, ¿por qué no? la gente al menos que conoce motocross y gusta motocross y está en la casa y no me gusta no es un asistido es porque está muy en la carrera o lo que sea un piloto por ejemplo como yo que no soy muy conocido y al menos hay gente que personalmente no lo conoce pues mira aquí en este ratito que hemos echado por lo menos ya algo me conoce ya saben cómo soy ya saben cómo soy a lo mejor otro día que me vean por ahí pues ya pueden saludar o pueden hablar o sea por lo menos conociendo a cada piloto de su forma de ser y bueno la manera de pensar que tiene que cada uno piensa la manera diferente la verdad que sí ¿por qué no? bien, bien pues yo por mí Erick te cojo la palabra de que vamos a hacer de que vamos a hacer más posca cuando termine la temporada cuando sea o a ver si coincidimos en algún circuito y así me te intento seguir la rueda un poco pero a ver a ver si coincidimos tío a ver si coincidimos que yo estoy en Málaga tú lo sabes estamos relativamente cerca claro venga sin problema a ver si terminamos ahora un poco un pequeño parado de hecho el fin de semana que viene no hay carrera tenemos descanso pero la siguiente tenemos Calatayú otra vez el circuito de Castillo de Ayuda la verdad que es un circuito muy guapo y a la semana siguiente creo que tenemos Calatayú otra vez en Almodóva y después ya otra vez consecutiva no paramos el Puy Alhama es que no paramos es que no paramos y después Morón en mayo pero que por mí sin problema cuando queráis nos conectamos echamos un ratito desde donde sea y hablamos de o bien de lo que sea otra cosa o coges preguntas de aquí del chat o preguntas que tú tengas así un poco más lo que quieras o cosas que queráis saber del equipo lo que sea lo que queráis pues mira eso sería un buen un buen directo cuando ya esté la cosa más tranquila que ya esté el mural nacional o algo si si el equipo lo permite que nos enseñe algún poco de la estructura eso sería la caña ¿eh tío? si el equipo lo permite claro vale claro si si claro sin problema cuando queráis me contactáis y os enseño lo que no sé lo que queráis que es la estructura de un fin de semana de carrera o puedes decir que yo llevo la carrera como organizo aquí en la furoneta como lo tengo montado a la hora de vestirnos la zona de los pilotos que tenemos para vestirnos donde están las motos los bancos de herramientas os lo enseño todo para que vean la organización que tenemos y eso la verdad que es como sin problema yo he encantado de enseñaros tú lo que queráis eso te voy a coger la palabra digo eso te voy a coger la palabra sin problema sin problema pues Eri yo si te parece te despido ya no por nada porque es que estoy sufriendo por ti que tienes que descansar para mañana tío venga vale sin problema yo te digo si eres portátil yo lo traigo para esto voy a hacer alunto para esta gente voy a hacer la comida aquí con Marta con mi novia y ya está y un ratito lo encontremos pues ya está todo listo mañana ya tenemos la moto verificada ya tenemos todo hecho ya pues yo te voy a pasar ahora mismo la dirección a tu whatsapp que lo sepas para la camiseta vale vale pues tío un placer un placer haber hecho aquí un ratito contigo estamos en contacto y vamos a hacer más de uno venga Rafa igualmente un placer venga tío pues lo dicho cuando quiera me he pegado un toque y hacemos algo perfecto perfecto si si te voy a coger la palabra te cojo la palabra venga vale venga pues ya está tío que tengas suerte este fin de semana un saludo a todos venga venga gracias hasta luego a ver creo que ya ya se nos ha ido Heriberto chavales que os ha parecido el podcast que os ha parecido se ha ido el chat pero ahora vuelve vale ahora vuelve os voy a poner sus redes sociales vale os voy a poner sus redes sociales yo creo que él bueno yo lo sigo en instagram evidentemente no se si tiene facebook yo es que facebook lo he dicho siempre lo uso entre poco y nada entre poco y nada muy buen podcast muy majo si buen tío buen tío buen tío y oye nos ha dicho eso le voy a coger la palabra ya es que estaba yo un poco sufriendo por él digo tío las 10 y media casi de la noche mañana tal carrera y estaba ya sufriendo yo un poco por él pero ojo lo que nos ha dicho de hacerme un directo enseñando el equipo las motos los mecánicos eso es muy buena muy buena cosa eso es le cojo la palabra pero rápido esperad que os voy a enseñar su mira Frank dice este tío es un máquina os voy a enseñar sus redes sociales vale este es el el instagram de Heriberto vale hberto 135 os lo voy a poner ahí en el chat vale ese es su instagram así que seguidlo seguidlo esperad voy a poner un poquito de musiquita darle ahí seguidlo y le mando un mensajito oye pedazo de podcast y no se si facebook tiene la verdad yo es que facebook lo tengo pero es que no lo utilizo no es lo único eso que estaba ya ah mira me lo está diciendo facebook ericruz mira te voy a buscar por facebook ahí está ericruz espera que os voy a poner su perfil de es que en facebook ya os digo no 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 lo no lo utilizo yo mucho entonces por eso vale aquí está vale os pongo también si este está actualizado claro el otro el otro sería una página antigua os lo pongo el chat vale ahí tenéis ahí tenéis las redes sociales las redes sociales vale su su facebook y su instagram vale así que darle ahí un buen seguimiento darle cariño que oye hemos hecho un pedazo de rato hemos hecho un pedazo de rato mira eric a quien le mando yo la dirección la última vez a braceras no pues espérate que me meto en el chat de braceras en el de este del whatsapp de braceras yo aquí codeándome con los pilotos andaluces y nacionales a ver espera aquí te lo voy a reenviar a eri vale te lo voy a reenviar tal cual eri aquí ahí estamos ya le he mandado la dirección ya no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás adiós